Hoy tenemos un café con Carla Lara Armuelles, ella es nuestra psicóloga, invitada ya casi de nuestra casa. Buenos días, bienvenida en la mañana Carla. Hola, buenos días, mucho gusto nuevamente de estar aquí con ustedes y compartiendo con el público. Bueno, hay un tema sumamente importante que conversar y es que, ¿qué hacen los padres de familia o cómo hacer cuando hay un adolescente sin amigos? ¿Cómo pueden ayudarlos a enfrentar algo como esto? Uno de repente se pone a pensar, pero ¿qué niño o qué adolescente no tiene amigos? Pero sí ocurren estas cosas. Carla, ¿cómo detectar cuando está pasando algo como esto? Bueno, sí es más frecuente de lo que pensamos, que hay niños que no tienen amigos, por distintas cualidades, por gustos diferentes. Entonces, pues aquí lo importante es que los papás tienen que tener un acercamiento o tienen que conocer a su hijo, estar pendiente de su círculo, de escolar, si hace alguna actividad extracurricular y poder incluirse un poquito más. No asonde regañar porque la adolescencia es un periodo bien, bien difícil. Es decir, mucha rebeldía, pues lo sé todo y los papás tienden a alejar un poco a los hijos y solo mantenerse con ellos en temas de llamados de atención o corrección. Yo invito a los papás, que más que correcciones a los adolescentes que la necesitan, es poder empezar a conocer cuáles son esos gustos particulares que tienen, dónde va, cuáles son los amigos que lo visitan y si no existen esas visitas o no hay esos amigos que frecuentemente están en casa o vamos a visitar, entonces empezar a indagar por qué, cuándo, desde cuándo no tienes amigos, por qué te sientes así. De repente hay padres que normalizan este tipo de situaciones o dirán, bueno, es que mi hijo es bastante reservado o él es solitario, no le gusta compartir con personas en su escuela o en su entorno, pero cómo desarrolla esta falta de amigos en esa parte del desarrollo emocional y psicológico del adolescente. Sí, claro, esto es importante, pues son habilidades de vida diaria, nosotros aprendemos de nuestro entorno, aprendemos académicamente de la escuela, aprendemos valores en nuestra casa, pero aprendemos de nuestros amigos, cómo desempeñarnos, cómo compartir, cómo esperar, cómo tener esa persona que te des aliento, esa palmada cuando lo necesita, precisamente porque en adolescencia hay un vaivén de emociones, pues que necesitamos esa compañía necesaria, para poder tener herramientas que nos permitan desarrollarnos a lo largo de nuestra vida futura, ¿no? Y sí, es muy frecuente que haya muchachos que no tengan amistades, particularmente los padres dicen, no, lo que pasa es que él no sale de la casa, no importa que el adolescente no salga de la casa, no importa que el adolescente tenga dos o un amigo, lo importante es ver quién es ese amigo, qué cercanía tienes con él y ahí está el rol del padre, comunicarse con él y empezar a indagar, preguntar de manera, ¿sabes?, relajada, una tarde de lado, en el den de la casa, preguntarle quién es, por qué no fuiste, qué tal fulanito de tal, cómo te llevas con él, hacer como esas preguntas capciosas que nos dan, nos dan como esos panoramas, ¿no?, de qué puede estar pasando. Carla, pero existe actualmente algo particular y es que estamos en la era de las redes sociales, en la era de la tecnología, de los videojuegos y hay jóvenes, hay adolescentes que prefieren encerrarse con un celular a estar metidos en redes sociales o estar jugando cualquier videojuego y eso también hace que no compartan con otros niños de su edad. ¿Esto puede influir también en la falta de amigos? Sí, claro que sí, pues no podemos una persona de manera, por ejemplo, nosotros estamos aquí presencialmente, eso no va a suplantar que yo pueda chatear contigo por un celular, necesitamos esa cercanía, ese calor humano y pues muchos adolescentes trasladan o piensan que ese acompañar virtualmente los va a llenar, pero al final nos damos cuenta que realmente es un vacío que se va acrecentando y que va profundizando en la adultez. En este caso los papás tienen que supervisar, lo hablamos hace unas semanas, el tema del uso ilimitado, sin controles de las redes sociales, juega un papel fundamental, es importante que pongamos límites, tiempo, normas, consecuencias en casa para que a futuro no tengamos estos adolescentes alejados de la realidad humana. ¿Cómo pueden los padres ayudar a los niños a desarrollar esa autoestima positiva si de repente se está sintiendo excluido por parte de sus compañeros? Es importante en este caso que se busquen las personas adecuadas, a veces pues como padres nosotros no tenemos y no vemos el panorama de una manera muy objetiva y pensamos que justificando o llenando a nuestros hijos de algunas cosas materiales o pasando tiempo más con ellos vamos a suplir ese espacio que llenan propiamente los amigos, ¿sabes? Esa complejidad, esa complicidad también que tiene un compañero de 12, 13 años que no la voy a tener con mi mamá, no vamos a tener el mismo tipo de conversación. En este caso sería buscar un profesional que pueda ayudarlo a aumentar esa autoestima, autoconcepto, conocerse más que nada, ver cuáles son mis intereses, hacia dónde voy, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y poder trabajar en ellas. Hay otra cosa que ocurre, Carla, y es que hay muchos niños o adolescentes que conviven más tiempo con adultos que con los propios niños o con los propios jóvenes. Claro, están los compañeros de la escuela, pero de fuera del área escolar pues pasan más tiempo con adultos porque en el círculo donde viven o donde están pues no hay otros niños con que compartir. El tema también de la seguridad, que de pronto hay padres que son más, que tratan de tener a sus niños acá. ¿Qué ocurre en ese caso de que los niños no tengan como ese contacto con jóvenes de su propiedad y estén más cercanos con adultos? Bueno, suele pasar que los jóvenes que tienen contacto con adultos o su círculo es de adultos tienen una madurez un poquito más despierta. Sin embargo, sí hay esa carencia afectiva de poder tener esa convivencia con ese par de mi propiedad. Yo lo que les recomiendo a los padres es poder meterlo en alguna actividad extracurricular si son muy sobreprotectores, que ellos tengan pues el tiempo para poder estar ahí. Un fútbol en la noche, como son adolescentes, hay actividades ya un poco hasta más tarde, fines de semana, que ellos puedan compartir bajo la supervisión de ellos, pero que tengan la oportunidad de poder tener ese encuentro con personas que piensan igual que tú, gustos particulares, tienen por ejemplo algunas características particulares y que puedan compartir ya sea en un cine, en una pizzería, en una cancha de juego, en un cumpleaños y que vayan de a poquito bajo su control pudiendo estar con personas de su misma edad. Mira, esta pregunta que hizo Yami me recordó mucho a lo que yo pasaba cuando estaba más pequeña porque siempre he estado rodeado de adultos. He sido la más pequeña, pero siempre mi entorno ha sido de personas adultas y por esta razón me costaba mucho abrirme con las personas de mi edad porque yo decía, pero de repente no tienen el mismo tema de conversación que a mí me interesa o que a mí me gusta o siento que, así la palabra, son muy tontos. Entonces yo hablaba esto con mi mamá y ella me ayudaba o me daba consejos para poder abrirme con los demás compañeros de mi edad y que yo pudiera tener una convivencia tranquila con ellos. ¿Cómo los padres pueden aconsejar a sus pequeños o a sus adolescentes para este tipo de problemas o de desarrollo social que tienen en su entorno? Mira, qué bueno que tu mamá lo tomó por un lado bastante bueno. Sin embargo, en estos tiempos hay papás que no entienden que compartir con personas de su propia edad es importante. Me decía todo a su edad. Siempre me decía así. Todo a su edad. Y pues los padres en este tiempo no ven necesaria esa convivencia y pues ahí era donde hablamos de una madurez adelantada, prematura por decir así, pero son etapas de la vida que no nos podemos saltar. ¿Sabes? Yo recuerdo pues, o en nuestros tiempos a nosotros nos gustaba el Bastriboy y los papás nos compraban los pósters. Entonces era como un amor ficticio, pero era una complicidad con los papás que solo las amigas de nuestra edad lo entendían, ¿no? Los papás no lo entendían porque ellos sabían que era algo irreal, pero esos momentos de complicidad son necesarios en la adolescencia. Bueno, es que gracias Carla por acompañarnos el día de hoy y compartirnos estos consejos prácticos para aquellos padres que tienen adolescentes en sus casas y que pues no saben qué hacer, no saben cómo llevar o sobrellevar este tema con ellos. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Siempre agradecida de la invitación.